Seguimos entonces con 7 en línea, seguimos hablando de desarrollo, crecimiento versus medio ambiente, o es posible, un modelo compatible. Y estaba hablando Pablo Galeano, Redes Amigos de la Tierra, y planteaba un tema que tenía que ver con la responsabilidad del gobierno. Entonces yo le dije, plantéselo a los señores senadores. ¿Alguna referencia concreta para ellos? ¿Cómo no? Le gustó además. Tenemos unos marcos legales, la ley del medio ambiente, por ejemplo, la ley del medio ambiente dice que uno de los temas centrales como política que va adelante en temas ambientales es el principio de precaución. ¿Qué tanto se aplica ese principio de precaución y a qué situaciones? ¿Y cómo traducimos ese principio después en acciones concretas desde el Estado? Eso por un lado. También con respecto al tema de la institucionalidad. Nosotros hemos trabajado mucho en este último tiempo por demanda, en realidad, de gente que se ha sentido afectada por el gran desarrollo agrícola, sobre todo por temas agrotóxicos, y no ven el Estado un aliado. Porque casi siempre la carga de la prueba recae sobre el afectado. Entonces demuéstreme usted a mí que ese malestar que tiene es porque la fumigación que hicieron al costado tenía un producto químico que le produce ese malestar. Es así hoy en Uruguay. Entonces, entre la Dirección General de Servicios Agrícolas, la Dirección Departamental de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, es una complejidad tal que para el afectado no tiene una vía directa por la cual entrar. Entonces yo creo que ahí sí, los representantes del pueblo, digamos de alguna manera, hay que trabajar mucho mejor ese tema de que la institucionalidad esté más cerca de la gente que vive en el territorio que está afectada. Yo creo que está existiendo de a poco una sensibilidad con los temas ambientales en Uruguay. Pero creo que hay un elemento central y que no hay que olvidarse que el centro de esto es el hombre. O sea, acá lo que tenemos que tener claro es que tenemos que hablar de un modelo de desarrollo donde tiene que haber alimentos de calidad, donde tiene que haber agua de calidad, donde tiene que haber un medio ambiente donde el hombre se sienta cómodo, pero no es en contradicción con la producción. Está demostrado en el mundo que se puede desarrollar actividades productivas en armonía con el medio ambiente. Porque en definitiva no hay forma de tener un ecosistema natural si no está el hombre. O sea, nosotros tenemos que pensar que hay un elemento central que es el hombre. Y cualquier actividad que haga el hombre va a generar impactos. Lo que hay que hacer es minimizarlo. ¿Cómo? Nosotros creemos que no hay forma de que esto lo resuelva el privado o el Estado. Porque muchas veces en los países socialistas, en los países comunistas, el modelo productivo era el mismo y contaminado. O sea, no es un tema de izquierda o derecha para que se quede tranquilo. Acá estamos hablando de un modelo, de modelos de desarrollo que están por encima de muchas veces de esos aspectos. Esa es mi opinión. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que esto no lo resuelve el privado. O sea, es mentira, lo hemos escuchado o lo hemos leído en la prensa, que esto lo resuelve el mercado. Eso es lo primero que hay que cortar. Ha quedado demostrado en el Uruguay y en el mundo que estos temas no los resuelve el mercado. Por eso entendemos la importancia de la institucionalidad. De que tiene que haber políticas claras y tiene que haber políticas que van desde... ¿Qué modelo de...? Porque, a ver, una industria. Ahora surgió todo el tema del agua, ¿no? Yo soy de los... El tema del agua ha creado una cierta sensibilidad. Porque ahora parece que hay un problema que es que la actividad agropecuaria es un problema en Uruguay porque puede afectar el agua. Eso no puede ser el eje de la discusión que tengamos. El problema son los tambos, son las industrias en las cuencas. No. Yo creo que hay posibilidad de desarrollar una actividad productiva donde los residuos, muchas veces, los efluentes, no sean un problema. Sino una oportunidad de agregar valor. Por ejemplo, muchas veces en Uruguay estamos filosofando... Me acordaba, leí hace poco un libro de un amigo. Filosofando los grandes temas y de calentamiento global y de temas globales vinculados al medio ambiente. Pero muchas veces no resolvemos temas que tenemos hoy acá, en Uruguay. Donde tenemos la posibilidad de agregar valor a través de una buena gestión de una industria. Donde el producto que tienen, que puede ser un contaminante del suelo o del agua, puede ser un biofortilizante que se utilice para la actividad agropecuaria. O el tema de la basura. Que no es un problema el tema de la basura que se ha estigmatizado en Uruguay. La basura es un producto que se genera por la actividad del hombre. Pero lo que tenemos que buscar es qué mecanismo tenemos de valorización. Y en el Uruguay... El problema de la basura es que se habla de la basura dispersa en la ciudad, no de la basura. Pero el tema de fondo cuál es. Tenemos un producto que bien gestionado, no solo tenemos que lograr la limpieza absoluta de la ciudad. Sino que tenemos la posibilidad de agregar muchísimo valor a través de la gestión de la basura. Y no estamos inventando nada. Entonces, lo que quiero decir con esto son políticas públicas y es educación. Y es también comprometer en ese proyecto a las empresas. A las empresas del Estado, a las empresas privadas, en esa línea de acción. O sea, no hay forma, lo que no podemos es crear una actitud pasiva frente a que viene tal inversión, propone tal gestión de fluentes, esto y lo otro, y el Estado tiene que ir de atrás a analizar ese proyecto. Viene tal empresa agrícola con tal tecnología y el Estado de atrás tiene que salir a analizar ese impacto. Y no es así. Y coincido con lo que dice Pablo, lo que no puede pasar es que el vecino o el lindero al predio aquel o el vecino de tal industria tenga que serle que demuestre cuáles pueden llegar a ser los impactos que ahí se pueden llegar a acudir. Perdóname, acá hay un tema que es bastante claro. Primero, creo que estamos todos de acuerdo que no va a ser el mercado el que va a controlar el tema de medioambiental. Eso rompe los ojos. Y está bueno que nos pongamos de acuerdo cada vez más en eso. No, pero eso rompe los ojos, es obvio que no. En materia de la economía verde, en el último congreso, se suponía que con todo el mercado de bonos de carbón y no sé qué... No, no. Eso fue un empuje, entusiasmó alguno, una novedad, y como todo el mundo hablamos de novedades, después hay que ver si funciona. Ahora, lo que sí pasa es que el mercado lo que sí puede dictar es la forma de producción. Eso sí es otra cosa. ¿Qué pasa? Nosotros hace 15 años, y estábamos nosotros reunidos acá, y alguno hablaba de la soja, todo el mundo miraba y decía, ¿qué será de la soja? En Uruguay, nadie sabía lo que era la soja. ¿No? Desde el año 2003, por distintos temas, básicamente algunas decisiones del gobierno argentino, y decisiones del mercado mundial, la soja aumenta de precio en forma extraordinaria, y hoy todo el mundo sabe de la soja, y entonces el problema de Uruguay es que la soja bajó tanto, llovió, no llovió, ¿cuánto se cosechó? En estos momentos, además, ¿no? ¿Cuánto se cosechó? Todo el mundo sabía, ¿no? Y 3.200 kilos es una buena cosecha. No, ahora no llegan a 2.000. Son otras partes en soja. 1.800. Che, ¿y la renta cuánto está? Ah, pagaban 1.100 bolsas, 1.100 kilos. Ahora sacas por 700. Todo el mundo habla del tema. O sea, es un tema que se metió y se metió. Ahora, seguramente hay algunas cosas que pueden complicar, y hay que estudiarlas. Sí, claro, a mí me hablan, hablan del glifosato, que es lo que permite la siembra directa, quedarse muchísimo más eficiente y que la producción sea mucho mayor, y se puedan tener dos cosechas anuales, un cultivo de verano y un cultivo de invierno. Bueno, hay que estudiarlo, hay que trabajar en el tema. Pero lo que pasa es que entró por la ventana con una fuerza fenomenal, no con un gobierno, con 3 gobiernos. Digo, esto no es, acá no me estoy poniendo en el rol de oposición, me estoy poniendo en el rol de observador. Y bueno, esas son las cosas que tenemos que controlar, porque si el mercado, el mercado no puede controlar el medio ambiente, es obvio, me parece que rompe los ojos. Pero sí lo que pasa es que el mercado es el que dicta qué es lo que está funcionando en los países y qué es lo que crece. En este caso, notoriamente el mercado hizo una explosión en el tema de la soja y todos estos temas de agrotóxicos, de glifosato, de aquello, surgen por una nueva forma de producción, que es como producción muchísimo más eficiente, pero que tenemos que ver cuáles son los efectos en el medio ambiente. Mauricio Aristarán. Sí, en definitiva yo creo que acá todos de una u otra forma nombramos una palabra que la venimos repitiendo, que es la palabra gestión. Y yo creo que para eso tenemos que tener un firme compromiso todos los participantes, los que estamos aquí, los que están obviamente en su casa o están produciendo en este momento. Creo que es fundamental lo que decía Leonardo. Lo que es un residuo para una industria o para un generador puede ser una materia prima o un producto secundario para otro proceso. Ustedes lo están trabajando. Exactamente, pero ¿por qué? ¿Por qué crisis trabajamos en eso? Porque nos hemos dado cuenta que justamente el Estado, y no pasarle la culpa al Estado, pero que ha sido muy reactivo, es decir, se han enfocado muchas veces a estudiar proyectos individuales, industriales, nacionales e internacionales, sin evaluar cuál es el plan estratégico, hacia dónde camina Uruguay. Y para definir hacia dónde camina Uruguay, no tenemos solamente que poner leyes, decretos y reglamentos. Tenemos que sentar a los actores públicos, a los actores privados, a hacer un gran debate, como hoy existe. Hoy hablamos de un proyecto para resolver un problema pendiente, pero está en la elaboración una ley de residuos, por ejemplo. Una ley de residuos que tiene ya cuatro años de trabajo, cuatro años y medio de trabajo de elaboración. Entonces trabaja un grupo multidisciplinario que va avanzando, pero que en definitiva tenemos que romper ese paradigma que los industriales entendemos que muchas veces la palabra industria es incompatible con el desarrollo sostenible de un país. Nosotros creemos que es posible, en la medida de que haya un modelo que esté definiendo la idea estratégica del país. Y que eso tiene que ser transversal, tiene que ser independiente del color o de ideología, digamos, de gobierno. Tiene que apuntar el desarrollo de los habitantes de Uruguay y también de donde estamos nosotros como país. Es decir, Uruguay no puede negar su ubicación geográfica, no puede negar que ha privilegiado, por ejemplo, a nivel inmobiliario, el desarrollo costero. ¿Por qué? Porque obviamente el turismo va hacia la costa. Ahí pesa el mercado. Sin embargo, ahí pesó el mercado, pesó el mercado, habiendo reglas, habiendo leyes, se cambiaron decretos a nivel de construcción. No estoy diciendo en contra de la industria inmobiliaria, al contrario. Creo que a veces en Uruguay medimos las cosas en función justamente... Estamos entrando en un tema complicado. Y bueno, pero... Nos quedan pocos minutos. Hay que entrar. Cuando hablamos de intervención ambiental... Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Hay que entrar. Senadora, hace una pregunta el senador de León y la dejamos para responder después de la pausa. El tema de, ¿crees que a través de la ley de promoción de inversiones podría ser también una herramienta para incorporar en los temas ambientales, de gestión ambiental, que se incorporen con esas inversiones de tecnología que apunten a eso, a la reutilización de residuos, etcétera, etcétera? Hacemos una pausa. León y la dejamos para responder después de la misma. ¡Gracias!